... Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados. México tiene un gran problema de corrupción. El que no tranza, no avanza. De a cómo nos arreglamos, ayúdame a ayudarte. ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas frases que no son nada enriquecedoras? La corrupción es uno de los mayores desafíos de la sociedad. Lastima las instituciones democráticas, detiene el desarrollo económico, debilita la confianza ciudadana y profundiza desigualdades sociales. Los índices de percepción de la corrupción no son favorecedores. Quintana Roo está situado dentro de los cinco estados con mayor índice de corrupción, según estudios del INEGI. En los muros de la corrupción se visualizan diversos planteamientos. En unos refieren que es cuestión cultural. Otros, que es un problema del Estado de Derecho. Y en algunos casos, el cumplimiento de leyes. Es cierto, lo importante aquí es que, sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad. Hagamos una pausa. Para poner en contexto, en el 2015 se creó el sistema anticorrupción a nivel nacional. Y en el 2017 se crea el sistema estatal anticorrupción en Quintana Roo. Para prevenir, investigar, combatir y castigar la corrupción. Compañeros diputados, compañeras diputados. Este es el sistema anticorrupción. Lo integra el Comité de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría, el Consejo de la Judicatura del Estado, el IDAIPCRO y el Tribunal de Justicia Administrativa. Instituciones del Estado de Quintana Roo que, juntos, fortalecen, sin duda, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Promueven la participación ciudadana en las decisiones públicas. Y también vigilan los recursos públicos para que se apliquen con responsabilidad y con transparencia. Quiero decirles que este Comité Coordinador Estatal ha logrado la consolidación de la política estatal anticorrupción, siendo los pioneros a nivel nacional. Claro, se ha avanzado en el combate a este fenómeno, pero no es suficiente. Se requiere reforzar, desde luego, este sistema estatal anticorrupción para dar cumplimiento en sus metas. Actualmente, ya se cuenta con una hoja de ruta a largo plazo, con metas claras para cumplir. Pero, sin duda, requiere de recursos suficientes para su implementación y seguimiento. La iniciativa que propongo y que ha sido analizada y debatida en comisiones, a quienes yo agradezco la participación de todos los diputados, tiene el objetivo fundamental que el presupuesto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado no sea menor al presupuesto autorizado en el año inmediato anterior. Fortaleciendo su capacidad en el combate a la corrupción. Que quede claro, esta propuesta no solicita que se le asigne mayor presupuesto al sistema si está alguna situación primordial, sin duda, en el Estado. Su objetivo es que no se le resten fuerzas, que no se le reste presupuesto. La corrupción es algo que nos duele a todos los quintanarroenses y juntos podemos combatirla. Es cuanto. Muchas gracias.